Vale Pity, te tengo que contar una cosa ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Dímelo Es de otro chico, pero no es harta ¿De otro chico? Sí ¿Qué? Chavales, chavales, chavales Y está cayendo ahora mismo a acumulaciones Y nuestra misión es saber si Egea prefiere a Lávaro o a mí Y en este vídeo lo sabremos ¿Qué pasa Egea? ¡Holi! ¡Qué raro es esto! ¡Qué raro es esto! Porque yo es que a Pity le he hecho un montonazo de veces lo de stream sniping Pero es que a Egea es mi maldita vida Que me he enterado de una cosa bastante docha, ¿no es Egea? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Podría ser que me he enterado bastante, bastante demasiado Ya le he liado Vale chicos, si están aquí Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a espiarlas un poco Pero escúchame, tú ya a lo mejor sabes de lo que es Yo no lo sé, dímelo, dímelo O dime algo, yo qué sé Estáis viendo, ¿no? Estáis viendo, creo que esa es Pity Y la otra, creo que esa es Egea Vale, si están aquí Nosotros lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente Para que no me piquen Porque es que obviamente son dos contra mí Que la... Está relacionada con una persona que empieza por la letra Bueno, yo qué sé, tío ¿No lo sabes todavía? No ¿Y mis compañeros qué hacen por ahí? Es que literalmente estamos en una partida súper random De un tío que está en directo Estás perdidísima A muerte Que yo qué sé, ¿de quién hablas? Que la partida te lo voy a decir, así que no te rayes La interesante Bueno, es de igual, es de igual Te lo voy a decir ¿Qué ha pasado con la barbecea? Nada ¿Cómo que nada? Yo he visto algo A mí me lo han contado A ver, chicos Creo que están hablando de Lávaro De que ha pasado algo entre Lávaro y Egea Pero es que a mí no me importa Yo quiero que Egea me elija a mí Porque es que estuvo en mi casa Me conoce a mí, o sea ¿What? A ver, no sé, tío Es majo Y ya está Pero, ¿y eso que te mandó una caja? Yo quiero que hablen sobre mí No sobre Lávaro No, que me envíe una caja Eso Es que me pongo nerviosa Cuando hablamos de él Tío, no sé por qué Teñía, perejea Yo quiero saber Lo que ella opina también sobre mí ¿Tú sabes que yo he hablado también con Lávaro? En plan, tipo, ¿cómo? Yo como amigos Pues, ¿tos como amigos? No sé yo, ¿eh? Sí, amigos Creo que no me ha visto todavía Está justamente ahí Mira, le voy a dar un palazo Que seguramente no Vale, ahí está Vale, me dan Puntería de ruso Los rusos y las armas Somos como hermanos Bueno, ¿y eso de qué te hablabas con él? Pues, Arta Estaba con Claudia Yo no sé si lo conoces Ah, sí, sí, sí Vale, creo que le estoy disparando a Gea ¿Y esa? La que acaba de entrar es Pity Y pues, Claudia estaba con Lávaro Y Lávaro Me di cuenta que Que nos gustaba mutuamente Es muy mono, tía Esa hay que decirlo ¿Están hablando de que yo estaba enamorada de Pity? ¿Qué? No Pero que ya no sientes ya nada por él Es cosada Tú ya puedes hacer con él lo que tú quieras No Amigos Me han visto, me han visto, chicos Me han visto 45 de Don Paul Vale, pero claro No sé si ellas Van a venir por izquierda Por derecha O por donde coño van a venir Corre, corre, corre Vamos, vamos De barco zona Vamos, vamos Han cogido un puto coche Y yo, eh Voy a morir A ver, es majo, mono y tal Pero no sé Ahí está el coche, chicos Ahí está el coche ¿Qué no tiene? Que nos dispara, tío Que me ha cao Que nos falla Mira la gente Hostia, hostia, hostia Hostia Vale, ¿Muerte a Gea? ¿Muerte a Gea? ¿Muerte a Gea? ¿Pero esto qué es, tía? No sé, tía No No me lo creo He ganado Es que empiezo mal ya Y ahora mismo voy con mi cuenta O sea, si no se dan cuenta Literalmente son tontísimas Pero claro Ahí está el truco Que voy con el modo anónimo Bueno, Gea A ver, a ver Que me sorprende esta hora Tengo una curiosidad Pero que no sea de Lávaro, por favor Pero esta vez sí que sí Tengo que matarlas a las dos Para que las dos se den cuenta Que soy realmente yo Eh, vale A ver, ¿Para qué te van a dañar? Si es de Lávaro ¿Qué dices, tío? ¿Qué hace Lávaro aquí? Es una bolsa de basura Pero no solo es de Lávaro Es de Arta también Bueno, el combo ¿A quién prefieres? ¿A Arta o a...? A ver la pregunta del siglo No ¡Madre mía, chicos! Acaba de preguntarle Si me prefiere a mí O prefiere a Lávaro Pero Egea No está contestando ¡Qué cobronos! Venga, tío Que va, tío No te rayes Pero es que... Como que es raro, ¿no? Piti, estaba súper cabreada con Egea Porque... Le gustaba yo Pero ahora, de repente ¿Están ellas dos en el mismo equipo? Yo me fiaría de mí, ¿eh? Ya, tía Pero yo qué sé No, mejor que no Los dos me caen bien Son bajos No sé ¡Señores! ¡Activemos nuestro plan secretos! Ellas están ahora mismo justamente por ahí La clave, chicos De este plan Es hacer lo siguiente Vamos a espiarlas Audífonamente Audí... Audífonamente Tal que así No, tío Egea Cuéntamelo, por favor, tío Es que, mira Te lo juro Pero de repente ahora mismo Ella no, 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 no Escucha ¿Ves? La, 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 la Si no me lo cuentas, tío Paso de hablar contigo Hola, cuéntame loco, cuéntame loco, cuéntame loco Porque así Piti se está enfadando Conejía Porque no se lo está contando No, me lo vas a contar Yo soy tu amiga Tienes que confiar en mí Ya, pero es que yo que sé Tampoco es que Es plan de elegir entre uno de ellos ¿Sabes? La pregunta es un plan Creo que se van a juntar Y se lo voy a decir ya, chicos Ahora mismo estoy súper nervioso A ver, te lo digo Vale, ya está Alábaro Vale, ahora me he silenciado Que en verdad En verdad no lo sé Lo que pasa es que lo hago Para que no sea pesada ¿Sabes? Pero que he mentirao Que das pena, Egea ¿Qué ha pasado? Que no te he silenciado Que da mucha pena, bro ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, chicos? Nah, tía Pero no te rayes ¿Cómo que no me rayo? O sea, me mientes en mi cara ¿Qué? 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 ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué le está mintiendo? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No, tío Me tiene que decir la verdad, tío ¿Qué? 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 Pero, pero ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero cómo es que pesada? Yo no soy pesada Yo soy buena gente ¡Hala! Le está llamando pesada A ver, si querés un poco pesada con esto ¿A quién prefieres? ¿Pero a quién? ¿A quién? ¿A quién he elegido? Me da igual, chicos Me da igual Voy a matarlas No, tío Me tiene que decir la verdad, tío Es que encima me dice Que soy una pesada, tío Es que para eso no sigues tu amiga Paso Literalmente estoy en un metro Literalmente, chicos Estoy en un metro No se dan cuenta que estoy aquí Porque son literalmente ¡Eh, eh, eh! Hay una persona atrás, 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 atrás Ahora sí que tengo que matarlas, tío Porque es que la anterior no la maté y... Vale, le he dado ¡Ay, ay, 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 ay! Me cago en todo Muerta, muerta, muerta Tengo que matarlas ¡Vamos! ¡No! ¡Paso! Pero entonces, ¿a quién prefieres? En esta partida, mis niñas van a saber Que yo era el que le he estado haciendo stream sniping Vale, escúchame, G, al final no me lo has dicho ¿Con quién te quedas? A ver, es que estoy un poco indecisa y todo, tío ¿Pero por qué? En plan... No sé, con el fin de que viene a lo mejor una casa de Arta Me parece bastante raro Porque yo no lo he invitado todavía Si eliges a Arta, yo lo entiendo ¿Con quién tienes más confianza, tú? A ver A ver, eso sí que es verdad que a Arta, pero... Con Arta, obviamente, conmigo, amigos No están aquí Tú, 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 ¿dónde está? ¡Ah! No fue yo No me lo creo, no me lo creo A ver, chicos, estoy reventado Estoy reventado, estoy reventado, tío Estoy reventado Tú, ¿dónde vas, Malo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es Arta, mira, es Arta, confirmado 100%! Tío, eres la mejor Mira, Arta, es que te lo juro Yo lo único que os digo Es que Si yo gano me decís ¿A quién prefiere, Gea? ¿A mí o a Lávaro? Pero es súper injusto, Arte Es que da muchísima pena ¿Dónde nos haces el streaming night, Gea? Hola, Gea ¡Vamos, Gea! ¡No! ¿Te has dicho que prefieres a Lávaro antes que a mí? ¿Eh? ¿Quién ha dicho eso? Ya, 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 eso te lo ha sacado tú de la manguita A ver, a tu casa Pero, madre mía, vaya suerte No, hombre, es que... Le da pena ese Gea ahora mismo ¡Aaah! ¡Tío, pero no se vale! ¡Estaba uno de vida! ¿Quién se ha muerto? Uno por caída Otro por tormenta ¡Qué pesado! ¡Déjate en paz! ¡Pero eres una rata, tío! ¡Eres una rata, tío! ¡No, no, no! ¡Que muestre la trapa fuera y ahora sí te mato! Bueno, vaya suerte, encima que te doy loco Venga No empieces, ¿eh? ¡No, la trampa! ¡Una! ¡Aaah! ¡Que lo he matado, piscina! ¡Tía! ¡Tía! Vale, chavales, no sabéis lo que voy a hacer Porque ahora mismo estoy silenciado Voy a hacer lo siguiente, miren Dale, tía, ¿eh? ¡Aaah! ¡No! ¡Mi nivel de inteligencia está por encima de la media! Esto es a tres y me vas a decir, Gea, ¿a quién prefieres? ¿A mí o a Lávaro? ¡Ganamos, tía! Yo lo veo ¡Vamos, vamos, Gea, vamos! ¡Yo paso, tío! ¡Gan a suerte! ¡No, tía! ¡Ahora es fuera poña! ¡Seriedad! ¡Tú! ¡El bicho! ¡El bicho que va! ¡No falla ni una bala! ¡No falla ni una putísima bala! ¡Le mete 54! ¡Se cae la lava! ¡No sé lo que me está pasando, amigos! ¡Le da 10! ¡Tía, tú puedes! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Qué maldito susto! Dale, tía, igual, igual ¡Igual, igual, igual! Pero entonces, Gea, ¿a quién prefieres? ¿A mí o a Lávaro? Nada, tranqui ¡Soy buenísima! ¡Vamos! ¡Mátale tú! ¡Se lo merece! ¡Otra vez! ¡Igual, igual, igual! Vale, voy por aquí ¡Egea, ahora que se... ¡No! ¡Ve a la casa! Vale, lo mato, lo mato, lo mato ¿A respecto a la dejan cerrada? ¡No, no, no la dejan cerrada! ¡Dale, dale, 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 tía! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡No, tío! ¡Vaya suerte! ¡Te lo juro! ¡Egea! ¿A quién prefieres? ¡Di la verdad! ¿A mí o a Lávaro? Bueno, Artha La verdad... ¿A ti? ¿A quién laで? ¡No! ¡Jahrir!